El día 12 de julio del presente año se aprobó una proporción muy importante de debate contra el político de embarazo a la adolescente y después de insistirle bastante a la mesa directiva se programó para este día 4 de noviembre. Pero haya sorpresa que el día de ayer a las 9 de la noche fue bajada de la página de internet y nos avisaron que este debate había sido cancelado y no tenemos conocimiento del por qué se hizo. Es un debate muy importante y de trascendencia en nuestra ciudad de Bucaramanga. Por eso nuestro llamado hoy es un llamado de protesta porque queremos que se haga justicia dentro de este recinto de la democracia. Nos preguntamos si a la coalición mayoritaria del Partido Liberal no le interesa el control político, no le interesa el tema tan importante del embarazo en adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos en la corporación?